Hola, hoy te traigo 5 gemas de fragancias versátiles que no estás usando, que deberías de utilizar y que son aromas que necesitamos tener. Número 5 tenemos a Diesel D. La nueva fragancia de Diesel ha sido un prospecto muy interesante, muy grato y sobre todo una fragancia versátil que podemos utilizar en ambientes de frío como en ambientes de calor. Siempre va a haber un poquito de discrepancia o un poquito de oposición de que si esta fragancia se puede utilizar en esos ambientes de frío. Considero que sí, pero hay que aumentar las atomizaciones para que logremos una percepción del perfume que se sienta bien. Sus acordes principales es una fragancia cálida y fresca, pero las notas predominantes de sí en este perfume va a ser una lavanda con un toque de jengibre, eso se formaliza, va secando y agarramos de fondo una vainilla, una cremosidad que está en el perfume y que se siente cremoso cuando ya seca el perfume. Yo lo puedo recomendar para personas jóvenes como para personas adultas. Es un perfume que casi no se habla de ella, pero es muy, muy buena. No recomiendo comprar esta versión de 30 mililitros porque es muy poco, te la vas a parar terminando. Y aparte, este frasco pues es como para reciclar y lo tienen que rellenar y ya se vuelve una fragancia pues amigable con el medio ambiente, cosa que muchas casas perfumeras están haciendo hoy en día. Vale la pena y es una opción bastante buena. Diesel D. Siguiente fragancia tenemos la Versace de Dreamer. Si esta fragancia que ha sido un gran clásico de la casa de Versace como muchos perfumes más que tiene en su repertorio y creo que es una de las casas que tiene más fragancias populares dando en muchos lados del mundo esta es una peculiaridad muy buena que quizás unos te pueden decir que no la disfrutan para el gusto de los colores yo la disfruto muchísimo es un gran clásico, un ejemplar en el mundo de la perfumería que concuerdo mucho con personas que también se dedican a reseñas que es una fragancia atalcada floral pero yo le agregaría también en este perfume que es un poco herbal las notas predominantes del perfume vamos a encontrar un ámbar de fondo muy muy de fondo un lino, un enebro de Virginia y un agrotano que se viene escandalizando desde las primeras atomizaciones aparte vamos a encontrar un iris que no es un iris potente no es un iris grotesco, un iris muy suave, muy sutil donde el perfume se puede utilizar versátilmente incluso muchas personas me dicen Sammy me confunde si este perfume va de día o de noche para mí es un 50 y 50 si lo utilizan de día lo pueden utilizar con 4 atomizaciones si lo utilizan de noche pongan unas 7 atomizaciones y se va a formalizar la fragancia cuando van pasando las horas se puede básicamente utilizar en cualquier ambiente pero pueden utilizar jóvenes como personas adultas un gran clásico que sí o sí se debe de probar Versace The Dreamer siguiente fragancia tenemos Armaf El Hielo El Hielo de Armaf es una mezcla exótica tremenda pero tremenda porque podemos encontrar un ADN de Versace Dylain Blue de Versace Pour Homme de Invictus de Paco Rabanne de Bleu de Chanel y de un Dior Savage es una fragancia multifacética una fragancia que te saca de este mundo y te lleva a experimentar cosas inimaginables es un perfume económico que te puede llegar a durar muchas horas en la piel o te puede durar muy pocas horas en la piel depende muchísimo de tu pH pero el gran porcentaje tiende a durar bastante con eso ya estamos a salvo con una compra pues a ciega segura yo considero que en esta fragancia los acordes principales va a ser el toque fresco envolvente con mucho cítrico para mí es una gemita que está escondida en el mundo de la perfumería y sus notas predominantes un melón desde el inicio afrutado, lindo, precioso que se siente muy tropical en la fragancia luego pues vamos a encontrar una manzana que se viene secando junto con un almiscle pero al finalizar ese secado vamos a encontrar en sus notas medias una violeta que le da intensidad a la fragancia y le puede dar como una sensación un poquito floral de fondo o herbal también pero muy poco en este perfume lo recomiendo para personas jóvenes como para personas adultas va estupendo, genial y se puede utilizar de noche pero también necesitamos más atomizaciones es un versátil sin duda en climas de calor 4 atomizaciones 5 atomizaciones en climas un día de noche unas 7 hasta 8 atomizaciones ¿y por qué? pues le viene ayudando la violeta y lo que es el toque de almiscle a esta fragancia a tener más potencia se puede llegar a durar unas 8 horas en la piel y una estela moderada para los curiosos esta fragancia es un Eau de Parfum muy buena y económica de 30 dólares nada mal Hermaf el cielo siguiente fragancia tenemos a Do Chang Bana K Eau de Parfum este perfume a mi me fascina siento que es de esas fragancias que son mágicas y que tienen algo aquí adentro que te deja impresionado yo considero que es ese toque como de higo que posee este es un perfume versátil de sí y sí lo que encuentro en esta fragancia de acordes es que puede llegar a ser una fragancia amaderada cítrica afrutada lo afrutado es muy interesante poderse ver en este perfume porque muchos le encuentran una tonalidad como un Lelago El Santa al 33 porque se siente un bosque húmedo se siente estar paseando en un bosque en una caminata y sentir todo toda esa madera todas esas hojas se van pudriendo y esa humedad que se percibe pero a la misma vez el perfume tiende a ser cálido y lo que me gusta es que podemos encontrar un pimentón junto con un cipriol el vetiver va a estar en toda la vida el perfume pero no es un vetiver sucio es un vetiver muy versátil muy manejable y muy entendible luego encontramos una fruta de higo acompañada con un limón para ir finalizando con unas vallas de enebro que se vuelven estupendas señores en tu cuerpo esa fragancia a mi me llega a durar casi nueve horas en la piel y una estela moderada y la puedo utilizar tanto para ambientes de calor como ambientes de noche de frío y el perfume me tiende a durar siempre las nueve horas y siempre con las mismas ocho atomizaciones que me pongo del perfume y porque dura mucho si se dan cuenta cuando ustedes se la atomizan se van a van a ir notando de que el perfume va quedando como grasosito en la piel eso es bueno es una concentración que a mi punto de vista dicen que es un Eau de Perfume pero está un poquito más arriba eso ayuda a que no seque el perfume tan rápido y esté más tiempo en la piel lindísimo aroma Dolce & Gabbana que Eau de Perfume y por último tenemos a Juve Eau Maist bueno 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 este perfume es mágica y podría llegar a ser esas fragancias que no se hablan nada pero que se necesita así o sí probar en este perfume vamos a encontrar cosas interesantes pues sus acordes principales va a ser lo afrutado lo cítrico y a la misma vez lo cálido se la juega muchísimo y creo que fue un prospecto interesante como Juve vino a crear este perfume haciendo como de esta fragancia toda esa saga Juve a algo fresco algo que se le quitara esa sensación floral cosa que lo lograron este perfume llega a tener una ciruela como una nota principal predominante pero luego también encontramos una nota de tabaco como nos imaginamos una nota de tabaco en una fragancia que es cítrica y afrutada pues lo tiene el perfume y eso se logra sentir en la fragancia en el atomizador no se siente en la piel y es un tabaco sutil y suave aparte vamos a encontrar un sándalo que le da cremosidad y una toronja con notas que tiene más cítricas muy ricas es fabuloso el aroma y te puede durar muy bien en la piel 8, 9, 10 horas en la piel y una estela pesada las primeras 2 horas y luego moderada se puede utilizar en ambientes de calor como de frío lindísimo aroma jóvenes personas adultas buen prospecto Juve on Ice amigos o de consulta de estas 5 edísimas fragancias pueden escribir en la sección de comentarios y si gustosamente les responderé muchísimas gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!